Irina Baeva ha hecho literalmente de todo para poder quitarse el apodo de la amante. Ella incluso acudió al programa de entrevistas de Jordi Rosado para poder hablar de su versión de la historia. Esto a pesar de que ya pasaron varios años, desde que Irina y Gabriel se enamoraron. En su momento Gerard Dimbazán también dio a conocer públicamente cómo fue su versión de los hechos. Ella expuso cómo fueron las cosas desde su punto de vista. Incluso mostró fotografías y evidencia que refuerza la versión que asegura que Irina comenzó a salir con Gabriel Soto cuando él aún estaba casado con Gerard Dimbazán. Esto es algo que el público hoy en día no ha olvidado. Y en cada oportunidad que tienen, se lo restriegan en la cara a Irina Baeva. Usuarios en redes sociales aprovechan cada oportunidad para señalarla y reírse de ella, como acaba de suceder. En la última sesión de preguntas y respuestas que hizo Irina Baeva en su cuenta de Instagram, a Irina le dijeron que sí, ella estaba consciente de que ella siempre será la otra. Específicamente, hablaron de la boda religiosa entre Gabriel Soto y Gerard Dimbazán y que este hecho no podrá hacer que Irina Baeva se case con su ahora prometido bajo la bendición de la religión católica. En respuesta, Irina pareció que le quiso dar con todo con guante blanco a todas estas personas, que no están de acuerdo con su pensar. Todavía nos seguimos preguntando por qué Irina Baeva se sigue poniendo de pechito. Para que le cuestionen estas cosas. Si ya sabemos cómo es el público que está en su contra. ¿Para qué hace preguntas y respuestas? En esta ocasión, una usuaria le cuestionó a Irina. ¿Estás consciente que Gerard Dimbazán siempre será la esposa ante Dios y tú solo serás una puta gratis? Obviamente Irina Baeva no se quedó callada y su respuesta fue Y por lo que veo, a ti eso te quita el sueño. Sin embargo, la cosa no termina ahí. Hubo otra persona que le preguntó a Irina Baeva acerca de una posible infidelidad de Gabriel Soto hacia ella. Definitivamente estas personas no tienen nada de filtro. En esta ocasión le escribieron a Irina ¿No te da miedo que Gabriel te sea infiel como lo hizo contigo? Rápidamente Irina le hizo frente a este cuestionamiento. Y vaya que lo hizo de manera contundente. En esta ocasión Irina sí se extendió un poquito más en su respuesta. Ya que la rusa escribió No, no me da miedo. Confío plenamente en él. Para mí cada relación se basa en confianza. Y si no la hubiera, no le vería sentido seguir. En este momento específicamente, por si tú no lo sabes Cuando tú abres la caja para que te hagan preguntas Tú eres quien elige cuáles preguntas quieres publicar Y cuáles se quedan simplemente ahí, para ti. Entonces Irina Baeva agarró estas específicamente Y fue las que respondió para todo el mundo. Por eso yo te pregunto Si tú le pudieras preguntar algo a Irina Baeva ¿Qué le preguntarías? Esto fue Famosos de Cerca Dale like a este video Suscríbete y síguenos en Facebook Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.